Hola amigas y amigos de Impacto Financiero, soy Gisela Canales, autora de la plataforma de educación financiera Dele Peso a Sus Pesos y hoy vamos a hablar sobre emprendimiento. A propósito de que con cada vez más frecuencia vemos nuevos negocios, pero ¿realmente estamos emprendiendo bien? Hoy te traigo 5 reglas de oro para que cuando emprendas lo hagas con el pie derecho. Cuando emprendemos generalmente el día a día nos satura, estamos viendo las cuentas del negocio, pagar planillas, realmente son muchas cosas que hay que atender. Terminamos olvidando una parte elemental y es la financiera. Solo estamos pensando en que haya ventas, de que hagamos los pagos, pero realmente las finanzas no se limitan a eso. Tienes que tomar en cuenta muchos aspectos para que tus finanzas, las de tu negocio, sean sanas y que sobre todo tu empresa vaya creciendo. El primer consejo en este sentido es que separes tus finanzas de las del negocio. Y esto no importa si tu negocio ya tiene suficiente tiempo de estar constituido, pero todavía no lo has logrado, entonces nunca es demasiado tarde. Lo importante es que empeces a hacer esa diferenciación entre tu dinero y lo que le corresponde a tu empresa, aunque esta esté a lo mejor en tu casa. No importa, vos podés hacer la diferenciación entre una cosa y la otra. Y es muy importante que lo hagas pronto o de lo contrario vas a entrar en un desequilibrio, ya sea personal o de tu empresa. Si vas a emprender, debes verte como un trabajador más de tu negocio y tratarte financieramente igual que al resto, es decir, ajustarte con la paga que recibís y no ver a la empresa como tu caja chica. Dos, definite un salario. Esto es elemental para esta separación entre tus finanzas y las de tu negocio. ¿Por qué? Porque te va a permitir saber exactamente con cuánto contas en el plano personal para tus gastos más prioritarios. Y esto va a evitar de que estés sacando poco a poco de la empresa, restándole su capacidad de crecimiento. La hora que definas la estructura de costos de tu empresa, vos como emprendedor debes incluirte. Pero mucho ojo con esto. El salario que vas a definir debe estar acorde al mercado y a empresas similares a la tuya. Si el negocio es muy incipiente, puedes empezar fijándote el salario mínimo acorde al sector en que se desempeñe la empresa. Tres, empeza a ahorrar el aguinaldo. Estamos empezando un nuevo ciclo, estamos a las cuartas de iniciar 2020 y este es el momento ideal para que calcules cuánto va a ser tu salario y por lo tanto dividir ese salario en cuotas mensuales para que puedas ir acumulando tu aguinaldo. En las empresas no siempre se toma en cuenta el pago del aguinaldo como algo que deba irse ahorrando mes a mes. Y ojo, esto no incluye solo el tuyo, sino el de todos tus trabajadores. Tienes que ir empezando en tu presupuesto del próximo año e incluir cada mes una pequeña porción en concepto del aguinaldo proporcional de cada uno de los trabajadores. Por supuesto, incluyéndote vos. El cuarto consejo de oro que te traemos hoy es que revises tus finanzas y las de tus trabajadores con frecuencia. Para tener unas finanzas sanas debemos estarnos autoexaminando constantemente. ¿Estás presupuestando tu gasto? ¿Estás gastando en cosas innecesarias que se terminan convirtiendo en una pérdida de dinero? ¿Las deudas están bajo control? ¿Estás gastando en cosas realmente necesarias o te estás yendo a los excesos? Esta pregunta hay que hacerla también a los colaboradores. ¿O vas a tener personal con menos productividad, con problemas de actitud y hasta que pueden provocar pérdidas a la empresa? El quinto consejo de oro que te traemos hoy para vos que querés emprender o que ya lo estás haciendo es que penses en estar más seguro o más segura. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de los seguros. Realmente esto se convierte en un gasto que deberíamos estar incluyendo en nuestro presupuesto. No es un gasto innecesario. Recordar que los seguros lo que hacen es transferir a otros el riesgo al que estamos expuestos y hay seguros de todo tipo. Vos como emprendedor o emprendedora puedes adquirir tu seguro de vida, un seguro que cubra accidentes, pero además de esto asegurar tu mercadería, asegurar el lugar donde vas a estar operando, asegurar tu maquinaria en caso de que tengas. ¿Realmente qué pasaría si alguno de estos bienes necesarios para el desempeño de la empresa de repente tuvieran un accidente, te vieran en una fatalidad como un incendio o una inundación? ¿Estarías preparado financieramente para hacerle frente a esto? Probablemente no. Entonces es mejor valorar esta opción de asegurar nuestros bienes más preciados y sobre todo nuestra vida. A la hora de emprender hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta y esto incluye hacer números y analizar con mucho detenimiento cada una de nuestras decisiones. Nunca es demasiado tarde para empezar a ordenar nuestro negocio y nunca tampoco es demasiado temprano. Por muy pequeñito que sea tu negocio, puedes ponerle orden y garantizar de esa manera que sea exitoso. Soy Gisela Canales, autora de la plataforma de educación financiera Dele peso a sus pesos y continuamos con Impacto Financiero.